Oye baby, que va a ser que no te veo Papi dime, donde te has metido Chequeo el de mi y no te veo si es vacío Yo se que te extraña el culito mio Yo también te extraño como tú no me has comido Ando a pasaje copa, en mi cama esperándote sin ropa Tu piquete está subiéndome la nota Y yo aquí pensando que esto anda con otra, volviéndome loca Imaginando los besitos que me daba Cuando me ponía en pose y me azotaba Juramos que éramos uno para el otro Teníamos todo y ya no teníamos nada Se fue volando como el viento Solo quiero una noche más sin sentimiento Papi dime, donde te has metido Chequeo el de mi y no te veo si es vacío Yo se que te extraña el culito mio Yo también te extraño como tú no me has comido Se fue volando como el viento Solo quiero una noche más sin sentimiento Papi, dime, ¿dónde te has metido? Yo he quedado el DM y no te veo si es vacío Yo sé que te extraña el culito mío Yo también te extraño como tú no me has comido It's Mariah, bitch, ey Economist Economist, ey, ey, ey La tinta, dímelo, Laura, uy